¡Suscríbete al canal! Este programa de la redacción, esta vez hablaremos de lo que más nos gusta, fútbol, fútbol y más fútbol. Liguita en la final y el City en la B, todo está en orden. Todo como tenía que pasar, como estaba previsto. Gracias por darme la bienvenida. Ah, sí son estos, gracias por poncharme, por dejarme ver que estoy hablando aquí, que no soy el pantano. Es que yo manejo la cámara. No, le estoy aquí lanzando un directo a nuestra productora, pero para que hablen, 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 hablen. Ahí sí, número uno, ¿no? Pero para poncha, quinta vez, pero que es mi castigo por llegar tarde, dice la señora productora. Pero bueno, sí, dejemos nomás. Así son. Es que mi productora es amarilla, entonces me imagino que también grita el gol del Kumbayá. Y ahorita debe estar dolida en el corazón, en el alma y en la vida, porque la U es finalista. Una nueva final. A todos nuestros amigos liguistas, un abrazo y felicitaciones por este logro. Creo que no es muy común que el ganador o campeón de un torneo internacional llegue a una final en su torneo local. No, por eso no existen los sextetes, los tripletes, los dobletes. No. Es bastante común, señor. No se crean únicos e inigualables, es común. Ah, es que al Barcelona también le pasó cuando quedó... Barcelona perdió la final del campeonato nacional y perdió la libertadores. Es normal. No, pues... Lo importante es que hay salud. Y que estamos aquí para hablar un poquito de lo que fue esta última fecha, fecha unificada, el sábado y el domingo, partidos unificados, para conocer sobre todo quiénes serían el equipo finalista, ya todos lo sabemos, del Liga Deportivo Universitario de Iquito, que disputará su décima final del torneo local, esta vez con Independiente del Valle. Y una final única no se han enfrentado en otras ocasiones tan, bueno, Independiente del Valle es un equipo relativamente nuevo, que tiene más copas que los antiguos, como el Barcelona y el MLE, pero no vamos a entrar en detalles aquí en este tipo de conversaciones. Sin embargo, como ya lo adelantó mi estimado Pepe, también ya se podría conocer, pero ya sabríamos quiénes son los equipos que se van a la B, y no es del MLE. No, el MLE, yo que les dije, en junio mismo le dije al señor Bedón, el MLE no se va, pase lo que pase, si es necesario se sube el cupo de equipos, pero el MLE no se va a la B. No, no se fue, no se fue. Se ilusionaban con el MLE en la B. Y no fue necesario subir un cupo. No le van a volver a ver en la B, pero igual se está tratando, hay reunión de presidentes, van a analizar la modalidad del campeonato y toda la estructura, van a tratar de remodelar, así que no está dicha la última palabra en cuanto al número de equipos para el próximo año. Pero bueno, entremos en materia, mi estimado Pepe López, del día de ayer Liga Deportiva Universitaria consiguió lo que para muchos era imposible, una racha de partidos, de ganar una racha de partidos que se venían o que eran difíciles. Creo que el partido de ayer contra el Cumbayá era, en teoría, era uno de los más sencillos, no era uno de los más difíciles dentro de toda la programación, porque estaba católica, estaba independiente del Valle y estaba técnico universitario de visita. Sin embargo, Cumbayá fue el que le hizo más complicado el asunto a Liga, incluso que empezó perdiendo a Liga de Quinto. Estaba tan concentrado haciendo unas vainas en mi casa, estaba escribiendo, estoy escribiendo algo, y solo escuché el gol. Lo primero que dije, el equipo de Subeldía, haciendo el equipo de Subeldía. Lo digo, lo confieso, sí, no le tenía... No le quieren al profesor Subeldía, ya les dio la sudamericana. Venía de la experiencia, el recuerdo de lo que pasó en la final. Solo por haber perdido el invicto, Gama, el invicto. Pero ya está. Solo por eso no le perdonan al pobre. Pero al final Liga termina ganando, dándole la vuelta con una figura dentro de la cancha, que fue Pablo Guerrero, indiscutiblemente fue quien dio el pase para que el Choclo Quinteros marque la igualdad. Y quien marcó el gol, que a la postre fue la victoria del equipo. Pero para usted estaba viejo el señor Guerrero. No, yo sí no. Nunca critiqué a Pablo Guerrero. Al TIN sí. Al TIN sí lo he criticado, pero a Pablo Guerrero no. Creo que Liga ha venido de menos a más. Liga tiene una plantilla completa, una plantilla donde Subeldía tiene de dónde meter mano para decir, bueno, no me está funcionando este, pongamos a este. Tiene un equipo para quedar campeón. Tiene un equipo. Es que nada, también un excelente trabajo físico porque no se lesionaban muchos. Y los que se lesionaban eran... Cosas sencillas. Eso, y cosas así nomás. Como lo que pasó con el Caramelo Martínez. Claro, no hubo, no cayeron en esas espirales de que se lesiona, lesión muscular, vuelve y se vuelve a lesionar, regresa a la cancha y ahora se te lesiona otro. No, Liga fue un equipo parejito todo el año. Desde lo físico, desde lo futbolístico, no es que sea la gran lumbrera para el fútbol. Tiene un estilo ahí que si les digo que se parece al del profe Félix Sánchez Vázquez, me han de pegar. Pero así mismo es. Es el fútbol de Subelí. Buscando espacios del fútbol de Subelí. Y con eso les alcanzó, vean. Ustedes no más bravos. ¿Qué le parece si escuchamos un poquito lo que dijo el señor Pablo Guerrero una vez terminado el partido? Las unas joyitas, ¿no? En sus declaraciones. Sobre todo para la prensa de su país. Pero el señor es así, o sea, me he enojado con la prensa de su país porque es que también viene acá, hace goles por montones. Va a la selección de Perú, ni uno. Pero también explicó un poquito cuál es la función de un delantero, que no solo meter goles, ¿no? Vamos, escuchamos. A la marca como el señor Campana. Y no sé si producción tiene... ¿Se le metió el agua en el corazón también a usted? ¿Perdón? ¿Se le metió el agua en el corazón? La U. No puedo decir la U porque yo soy Alianza Lima. Pero acá es la U de Liga. La U de Liga. Entonces dime... No le voy a hacer bronca. La Liga. La Liga. Dime Liga. Pregunta capciosa. La Liga se me tiene el corazón porque obviamente yo desde que vine aquí dije bien claro, quiero entrar en la historia del club. Y en la historia del club los jugadores entran ganando títulos. Gracias a Dios conseguimos la ciudad americana y vamos a pelear para, si Dios quiere, ganar el torneo local. Gracias, Pablo. Ahí estaba el señor Pablo Guerrero, un extracto de lo que fueron las declaraciones del día de ayer. Conversando con Soledad Rodríguez, coleguita, es bastante especial para ese tipo de preguntas. Pero esa pregunta ahí estaba, ¿no? El señor es hincha de Alianza Lima y sabe que la U podría... El íntimo de la victoria. Exacto. Pero bueno, previo a esto que nos mostró nuestra estimada productora, Pablo Guerrero se refería un poco al trabajo que él hace en cancha y que él no esperaba siempre ser el que marcaba los goles. O sea, me está diciendo usted que la señora productora cortó mal el video. No quería decirlo, usted lo está diciendo. Bueno, pero bueno, previo a eso, Pablo Guerrero habló un poquito de cuáles son su desempeño en la cancha. ¿Qué es, como usted decía? Jalar marca, crear los espacios, porque al delantero, al nueve, al que va a rematar, al que está ahí. Es el de la referencia, al que le van a cuidar, al que le van a buscar, al que le van a patear. Y ha permitido que otros jugadores como Johan Julio, como el mismo Renato Ibarra, marquen goles importantes para la liga. Sin embargo, Pablo Guerrero ha sido el autor de goles importantes en los últimos partidos de liga. Sí, no son muchos los goles de Pablo, pero son los precisos. Le pasó en Sudamericana y le pasa en Liga Pro. Aparece cuando tiene que aparecer y por eso la renovación ya está sobre el escritorio para él. Sube el día, firma contrato miércoles. Vea eso, una exclusiva. Para que les guste o no les guste, el miércoles ya va a estar. Ya lo leímos en el telégrafo todavía no. Sí, ya lo leyeron el viernes mismo. Ya lo leímos en el telégrafo. El miércoles firma la renovación del contrato para los que le querían poner en la selección. No, señores, ya está otra vez en Liga. El miércoles firma el contrato. Además, hoy día no es hablar de la selección, estamos hablando de la Liga Pro. No, 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 es que ya le pusieron. Sí, 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 vi en las redes sociales algunos que estaban pidiendo que sea. Lo mismo, Pablo Guerrero va a renovar. Igual van a buscar arquero. No sé qué va a pasar con Gavarini. Están buscando otro arquero. Creo que ya Gavarini cumplió su ciclo. Sí. Ya estuvo como referente durante estos dos días. Usted lo ha dicho, no yo. Claro, fue más apoyo fuera de cancha, todo eso, porque el Dida fue el que lo banqueó. Sí, incluso yo podría jugar con la idea de que Gavarini se quede como preparador de arqueros, tal vez de inferiores, hasta ganar un poquito más de experiencia. ¿Y qué hace con Humberto Preti? Humberto Preti está en el principal, exacto. Y le van a menores. A menores, a que siga. Yo creo que la experiencia de Gavarini, y se vio en la final de la Sudamericana, que tiene eso, eso de inyectar. No, y Gavarini tiene planes de hacer vida acá. Exacto. Entonces, se va a quedar acá. Estoy muy contento. Inclusive, vive con su negocio de la importación de los vinos familia Gavarini, ya tiene aquí algunos locales en los que puede usted ir a probar el vino de Gavarini. Ya mismo me pasan la factura por publicidad, va a decir la doctora. No, solo estoy contando los planes de un jugador para quedarse acá. Y lo que usted dice, yo creo que la directiva de Liga cumplió con Gavarini, él se lesionó por mucho tiempo, le esperaron, le mantuvieron y le respetaron el contrato. Se quedó más tiempo del que se esperaba. Y esta, creo que, no sé si vaya a ser Gavarini, puede ser que traigan un tercer arquero, pero claro, ya sería mucho, ¿no? Domínguez, Gavarini y un arquero. ¿Qué es lo que pasó con Eras? Eras ya estaba como tercer arquero y decidió ir a probar suerte en otros equipos. Van a ver también un delantero más y un volante más. Porque hay ofertas, o sea, no es que Liga de Quito se va a quedar con todos los jugadores que tiene este año. Va a vender tres o cuatro, si no estoy equivocado, y por lo tanto están buscando en cada una de las líneas para reemplazar a los que se van. Entre los cuales está González, están los juveniles, que son los que están más opcionados por irse. Sí, de Johan Julio también, verá, si no me crea, Johan Julio tiene bastantes ofertas. Vea eso, el señor de las pepas. Solo el señor Urbina no cree en el señor Julio. Yo creo en Julio, pero hasta que no se agrande. El día de ayer y en los últimos partidos hemos visto que se ha agrandado el Pana. O sea, entiendo, entiendo el optimismo que se tiene en los jugadores porque les han estado saliendo las cosas, pero sí creo que a veces deben soltar un poquito el balón cuando otro compañero tiene la oportunidad. Amigos, les invitamos a participar. ¿Qué opinan ustedes de la final? ¿Quién ganará la final, Independiente o Liga de Quito? Respondan facilito. ¿Cuándo son las finales? Ya sabemos las fechas. La directiva de Liga de Quito va a pedir a Liga Pro, por cierto, les aviso, les advierto, que cambien los horarios, que no sean a las 18 horas. Yo sé que el tema de la televisión es un problema, pero como nos está haciendo frío y todo, quieren que sea al mediodía, a la final, para que la gente pueda disfrutar, pueda festejarlo y que sea el santo. Me encanta eso porque... Pero bueno, la última palabra tendrá Liga Pro. Ya saben cómo es Gol TV con esto de los cambios de horarios. En Guayaquil, en un MLEG independiente, se cayó el cielo, no entendieron, siguen programando de noche, porque dicen que es el mejor horario, el que más gente ve y como la tele paga, la tele pone. Ojalá que cambien porque en esa final, la segunda, que sería en el estadio de Liga Deportiva Universitaria, existe la posibilidad, a lo mejor, tal vez, yo no esté en el país. Así es que podré verlo tranquilamente, sí. Bueno, vamos a leer los comentarios, a ver qué dice la gente. Dice, Pilatas y Rommel, dice, gana la ULA al final, liguista. Liguista. Sí. Brian Josué dice, equipo ve tu papá. Terriza Lawson, saluda, creo que Terriza es la señora que siempre nos ofrece préstamos. No señora, no queremos, muchas gracias. Aunque ahorita podría estar... O, escríbame al interno. Ahorita podría escribirme al interno. Sigan, sigan comentando quién creen que gana, independiente o Liga de Quito. Usted, ¿quién cree que gana? No quién quiere, porque ya sabemos que usted quiere que gane la Liga. Y por lo que ha venido demostrando los últimos partidos, Liga. A ver, explíjame un poquito más, ¿por qué cree que Liga va a ser? Está en un mejor nivel, Liga viene demostrando y viene levantando su juego futbolístico, juego colectivo. Ya lo demostró contra el mismo Independiente del Valle en el partido que disputaron hace dos semanas, si no estoy mal. Y fue contundente Liga. A pesar de que Independiente del Valle fue quien manejó el balón la mayor parte del tiempo, Liga fue quien hizo los goles. Y los partidos se ganan con goles, no con quién tiene más la pelota. O quién la trata bonita. Usted que es especialista en eso de resaltar, recalcar y reafirmar y enfatizar en cómo es el juego de sube el día. Creo que Independiente del Valle viene un bajón futbolístico terrible, pero las finales se ganan. Las finales se ganan. Y estamos sumándole, yo estaba hablando con conocidos y me decían, hay que sumarle un punto a favor de Liga. Liga va a jugar su tercera final y tercera final en la que yo posiblemente esté fuera del país. Las otras dos finales. Ya sabemos que no va a estar. Escúchame, escúchame. Las otras dos finales que Liga jugó y que yo no estaba en el país, las dos las ganó. Que fue la recopa con Delfín y la final sudamericana. Entonces el señor Uruguay. Me hice ensalado. Vea, mis cábalas es no comer con la mano izquierda. El señor se va del país es diferencial. Cada cual tiene sus cábalas, cada cual tiene su oportunidad. Cada cual tiene cábalas de acuerdo a su presupuesto. Ahí está, yo no como con la izquierda o hago dieta. Me cábala. Con razón pierde el Barcelona. Es que no hago dieta. Pero bueno, vamos a ver qué le parece, don Pepe, si vemos la tabla de posiciones para ver cómo quedaron los equipos. La tabla de posiciones de esta es de la segunda etapa. La segunda etapa. Liga de Quito, todo liquidado, 33 puntos. Primero, es el mejor equipo del año porque en la acumulada que ya la vamos a ver después se van a dar cuenta. Barcelona. Barcelona se mantiene en su regularidad, pelea arriba pero no le alcanza, segundo, ahí quedó. El eterno segundo es Barcelona. Delfín, vea Delfín. Delfín, 23 puntos. Luchó el auquistas que decían que ya no vale para nada, cuarto con 22, Católica 22, independiente del Valle 21. Ahí está la realidad de futbolística, ¿no? Se quedó lejos, ¿no? Se quedó lejos, ¿no? 12 puntos de diferencia. Nachito, vea, calladito el Nachito, sin directiva, sin nada, pero ahí está. Emelec, con 19 puntos, está en octava posición. Oiga, Emelec, eso sí fue platita votada este año, ¿no? Con semejante presupuesto que le alcanza el señor Bedón hasta que se mata. Lo que pensaban que Bolaños iba a ser el… Que empezó peleando la etapa, se quedó con 19 sedes, infló, típico equipo que empieza bien y acaba mal. En mi pueblo dirían que es carrera de caballo estampado. Parada de burro. Así es. Técnico universitario, era otro de los que prometía, que tenía buen juego. No pasó nada. Orense, me da mucha pena por el Orense. El Cuenquita también, más problemas fuera de la cancha que adentro. Ahí están las consecuencias. Libertad, mi querido Libertad. Tanta amenaza, tanto anuncio de que están los jugadores, ahí están. Están pagando las consecuencias de arreglar los partidos para ganar las apuestas. Todo eso se les acabó la teta y ahorita sí afuera. Libertad. Guayaquil City, yo no sé, el señor Pulga Vilanes tiene una suerte. Suerte de estabilidad. Todos los años está por ahí metido. En las partes de abajo, solo abajo, solo abajo. Y le renuevan el contrato, que es un proyecto, que esto va bien. Pero si no se ve algo bueno, yo cancelé el contrato. Pero bueno, allá, señores de Guayaquil City, su plata. Verán lo que hacen. Cumbaya, la única alegría que tuvo en todo el año fue el gol que le hizo a la liga. Y ahí ya. Y ahí no ha habido nada más. 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 Pero bueno, es un bonito equipo. Y el Gualaseo, mi querido Gualaseo, se va a Gualaseo. Se nos va a Gualaseo. Por eso mismo, vamos a ver la acumulada producción, si nos puede colocar en pantalla. Ahí está lo que le digo. Liga de Quito el mejor equipo del año. ¿Duela a quién le duela? Y si esta semana Barcelona gana y el Independiente pierde, Barcelona termina segundo en la acumulada, vicecampeón moral, van a decir. Estrellita negra. Para abordar unita más. Nachito, vea, ahí está Nachito con presupuesto. Copa Libertadores. Y el Delfín. Delfín también, Copa. Aunque bueno, eso todavía no está decidido. Lo del Delfín. ¿Podría haber un cambio con el Delfín-Aucas? Y la Católica. La Católica también se juega, vea, Copa Libertadores. No, es que es... Y está metido ahí el Lorenzo y el técnico universitario. También están peleando, ¿no? Eso es para Sudamericana. Ahora, esta división, el punto nueve, se va a tratar en la, ¿cómo se llama esto? En la sesión de, el comité de presidentes, perdónenme el nombre se me fue, pero bueno, se reúnen los presidentes de los clubes y van a decidir el procedimiento para el cupo que consiguió Liga de Quito. O sea, como Liga de Quito quedó campeón de la Sudamericana, pasa a Libertadores y en la tabla acumulada, o sea, Ecuador llega a tener un cupo más para la Sudamericana. Pero no quieren nomás, pues, que sea así. El Lorenzo. Están pensando en uno como repechaje con el campeón de la B, cosas así, o sea, van a decidirlo bien, pero ese noveno cupo todavía no está del todo definido para que sea directamente por tabla acumulada para la Copa Sudamericana. También puede que dependa de quién es el equipo, ¿no? Digo, a lo mejor es el técnico universitario que llega a ese puesto y dice, no, sabe qué, que vaya el técnico. Ah, usted dice que es por el MLE, no. No, el MLE está fuera de todo torneo internacional, rompió una racha de 15 años consecutivos clasificando a torneos con Mebol. ¿Pero para qué? No importa, pero es que ahora todo, si no es campeón no vale para usted. O sea, no es campeón, pero que es una buena participación, por lo menos. Eso permite que los clubes empiecen a armarse poco a poco, con directivas inteligentes, todo lo que van ganando de con Mebol. ¿Con qué dijo? Pueden ir pagando las deudas, fortaleciendo la estructura, o sea, sirve clasificar un torneo. ¿Con dirigentes qué dijo? Inteligentes. Ya, entonces cambiemos de tema. Y al final, ¿quiénes se nos van de la serie de privilegios? Gracias, señorita de producción, se ve clarito quiénes se van a la vez. ¿El quién ganará la Liga? Guayaquil City, bueno, es Guayaquil City y Guayalaseo son. 22 puntos. Por el gol y diferencia están condenados. Ninguno creo que, salvo que pase como en esos campeonatos africanos que se meten 18 goles, 15 goles. Pero es que tiene que meterle nueve, imagínese. Y tiene que perder la libertad. Claro, por nueve. ¿Por qué fue la libertad? Pasemos la siguiente fecha. ¿Tenemos la siguiente fecha? No, usted es el que venía a decir la siguiente fecha, pues, usted es... A mí no me han preguntado. Todo quiere que le deje masticado. Ahorita viene. Ahorita viene. Todo está aquí, señor. Pues es bonito hacer los programas con el señor Pepe. Siempre hay debate, siempre. ¿Cuál es la siguiente fecha? A ver. La siguiente fecha. Católica, Barcelona. Ya, trámite. Delfín, Técnico Universitario. Orense, Aucas. Nacional Independiente del Valle. Libertad, Cumbayá. Liga de Quito, Muchucruna. Guayaquil City, Guayalaseo. Se enfrentan los dos. Los que se van a la vez. Y capaz que empatan. Agarrarse de las manos. Claro, entonces de libertad está salvado. Sí. Ya está. Yo creo que está dicha la última palabra. Y encima más han de empatar, ¿verdad? Creo que lo único que toca definir es los equipos que clasificarían a torneos internacionales. Sí, porque de acuerdo a la tabla acumulada, también ya está decidido que se cierre en Casa Blanca, ¿no? Se cierra la final en Casa Blanca. Todo está definido para la Liga Pro. Una cosa que cuando le había preguntado a usted, ¿por qué cree que va a ganar Liga la final? Le tengo estadísticas. Dígame. En los últimos años, el 75% de los equipos que se consagraron campeones fueron los que ganaron la segunda etapa. Llegan como que con mayor ritmo, mayor ventaja, mayor envión, qué sé yo. Pero de acuerdo a las estadísticas, los de la segunda etapa se imponen a los de la final. Incluso la Liga quedó campeón en el 2018, quedando, ganando la segunda etapa. Sí, sí, sí. Y perdió las dos finales ganando la primera etapa. Ya ve, Liga de Quito es el claro ejemplo de que se puede romper la racha. Sí, se puede romper la racha. Ahora, ¿qué tiene Independiente para por lo menos hacerle calor a la Liga? ¿Cree usted? Tenemos ahí en la pantalla donde estaba diciendo cuáles son las fechas de tentativas para los partidos de la final de la Liga Pro, que serían el domingo 10 y el domingo 17 de diciembre. Arrancaríamos en el Estadio Independiente del Valle y se cerraría en Casa Blanca. El horario, todavía usted lo dice, que está por definirse, pero en tentativas entre las 18 y 19 horas. Lo que propuso el presidente de la Liga Pro en un programa con algunos colegas, de entre ellos Chip y Lazo, a quien mando un fuerte abrazo. Sí, entonces queda claro que, pero como yo le digo, la directiva de Liga no quiere ese horario, no le gusta para nada, prefieren que sea el mediodía para que tenga el tiempo de irse a la pileta, aunque sea a llorar o a festejar, pero para que se vayan a la pileta, para que disfruten. Y porque el clima no está muy generoso, no está como para que juguemos una final en la noche. No, y a lo menos aquí en la capital, que nos están cayendo los señores aguaceros a partir de las 5 o 6. Sobre todos los festejos, sí. Sea para cual sea, porque en el valle también llueve bastante, entonces, y generalmente es en la noche, así que, veamos, ¿tenemos algo más? Ah, usted quería hablar sobre cómo le ha ido a los ecuatorianos en el extranjero. Ah, no, sí, solo, bueno, le damos un comentario. Dariel Cáceres dice, si es de noche a Liga, se le suele ir la luz en las finales. Ahí está. Entonces, razón más para pedir al mediodía. Y ahora con los cortes de luz, no lo sabe. Claro, y justo le van a cortar la luz. Sí, justo es ahora. Oiga, sí supo la sanción para la U por apagar la luz de su estadio, en Perú, la U de Perú. Revísela, revísela, es grave, grave es. Sí. Y aquí, en cambio, no pasó nada, mejor salieron más bravos diciendo, se fue el fusible. Está bien. Está bien, no, igual quedaron las fotos más bonitas, ¿verdad? Así con poca luz. Pero bueno, entonces, ecuatorianos en el exterior. Moisés Caicedo y su Chelsea. No mismo. Les metieron una pisa, como se dice en mi barrio. ¿Cuánto fue? 4-1. 4-1. Están jugando solo. Moisés Caicedo estuvo en la banca al inicio, ¿no? Entró a tratar de arreglar algo, pero ese equipo estaba muerto. Le cuesta mucho al Chelsea después de las fechas FIFA, porque llegan los jugadores cansados, Pochettino les deja en la banca, juega con nosotros, y no es lo mismo. Y el Newcastle que venía embalado le fue dando una pisa. Pero pisa es poco, porque hasta lo fue bolístico. Sí, sí, sí. Fue un poquito penoso lo que pasó con el Chelsea el fin de semana. En cambio, lo diferente es Piero Incapié con el Bayern Leverkusen. 3-0 y recuperaron el liderato. Piero Incapié dio una asistencia en ese partido. Él fue titular. Están embalados. Ojalá ya le quiten el título en Alemania al Bayern de Múnich. Así sea el Leverkusen, pero algún hito. Porque en Alemania el fútbol es 11 contra 11, pero siempre gana el Bayern. Un datito más fresco, le cuento que el Valencia de España inició las negociaciones para firmar a Gonzalo Plata. Para repatriarlo. Para llevarlo al fútbol español a Gonzalo Plata. Es una buena noticia para el jugador, principalmente por el tema de competitividad que tendría en la liga española, el que tiene ahorita en la liga árabe. ¿Y será que ahí ya le ve el profesor Félix Sánchez Vaz? No creo. No, usted cree que ya ha desaparecido. No, no. Es muy joven, yo creo que debería volver. Yo creo que es joven, es joven, sí. A pesar de que él dirigió la selección de ese país. Félix Sánchez Vaz fue el director técnico de la selección de Qatar en el Mundial. Y ahora no le regresa ni a ver a Gonzalo Plata. Pasaría algo para mí que pasó, algo hasta extra futbolístico. Es que es fan de Quique. Porque le desapareció de una, o sea, le trajo a la selección un partido y después no lo llamó ni por si acaso, para nada. Pero bueno, sí se da, si Gonzalo Plata va al fútbol español, regresa al fútbol español, ficha por el Valencia, creo que va a tener un poquito más de exposición. Mientras tanto, vea, no le está yendo mal. Hoy, justo hoy, hizo gol en la victoria de su equipo por la Liga de Campeones de Asia. Entonces, Platita está haciendo lo suyo por allá, aunque de preferencia ya no haga mucho para que los grandes jeques también digan, vea, vea, lleve, lleve, no más, no lo queremos. Pero si empieza a hacer goles, le van a querer atajar. Claro, como pasaba con Carlitos Tenorio. Carlitos Tenorio le buscaban del fútbol francés, pero como él hacía goles por montones, ellos decían no. Y la plata nunca ha sido problema para ellos, así que eso es. Más o menos un resumen de los ecuatorianos, los principales nombres. Entonces, también, Bayron Castillo, ¿no? Parece que regresa al fútbol ecuatoriano. Pero estamos hablando de ecuatorianos en el extranjero, no sé por qué hablamos de Bayron Castillo. Él tiene cédula de ecuatoriano, tiene documento oficial que dice que es ecuatoriano. Así que, ¿seguirá siendo tratado como tal o me equivoco? ¿Usted cómo le...? Yo solo estoy diciendo, digo, ¿no? Por si acaso, entonces parece que regresa. Pero ahora usted, ¿cómo le...? El TAS no dice que no es ecuatoriano. El TAS dice que hay irregularidades en el proceso. En sus documentos. Pero ellos no son quienes determinan si eso no es ecuatoriano, pues. Va a tocar a ver qué pasa aquí, porque ya saben... Y cuando lo traigan acá... Ya saben que aquí se arma el alboroto una vez que ya estamos sancionados, o sea, no previo a la sanción. Cuando ya estamos sancionados, le dicen, ay, sí, veamos si es que es cierto, qué mismo que es que ha pasado. O sea, yo creo que sería muy bueno para que venga el señor Castillo, para que se pueda aclarar este asunto, para ver qué mismo pasó en este proceso de inscripción, de sedulación y todo lo que... Lo que pasa es que todo ese proceso ya terminó en... Ya se fue a las leyes, ya pasó por tribunales. Acá en el Ecuador es cosa juzgada. Ahora, otra cosa sería... Me estoy inventando que él venga y diga, sí, es verdad, soy colombiano, acepto la sanción y me nacionalizo. Y una vez como nacionalizado... Pero ahí podría... Como pasó con alguien por ahí, y calladito es... Calladito decía yo. No, yo no, yo sí. Yo no tapo a los jugadores, ni me pongo la camiseta de mi equipo. Hicieron malas cosas, Alexander Domínguez estuvo sancionado un año por este problema, porque él también era nacido en Colombia, hasta que pudo legalizar todos sus temas de aquí en Ecuador, y ahora es uno de los referentes del fútbol ecuatoriano. Oiga, ¿y si escuchó lo que dijo Johan Padilla? Ah, sí, claro. ¿Qué le parece? Que ya está cansado de que nacionalicen el arco. Que él tiene condiciones para estar en la selección. ¿Usted le pondría al señor Johan Padilla? No. Señor productor, ¿usted le pondría? Mueva la cámara, sí. No, no. Que le pegue a la productora. Claro, entonces, sí, es verdad, o sea, puede molestarse, puede decir lo que el señor Johan Padilla quiera, está libre de mostrar su fastidio. Demuestra el nivel en el arco, no en el micrófono. Exacto. ¿Tiene equipo para el próximo año, señor Padilla? Se va de macarra. Yo no sé eso. Tengamos nivel para reclamar, ¿no? Yo creo que lo principal es, si tú estás en un nivel alto, inclusive en tu propio equipo, y no se te pasa ni el aire, como dicen coloquialmente. Vaya, reclame, deme una oportunidad, pero si no. Así las cosas, pero es que bueno, a ver, cada uno también es libre de pelear por lo suyo. Señor Padilla cree que debe estar en la selección. Está bien que, pero no es, pues, a través del micrófono no se convoca, señor Padilla. Es en la cancha donde tiene que gastarse usted la convocatoria. Igual, para los que están pendientes de la selección, en marzo recién vuelve. No se apure, señor Padilla tiene hasta marzo para perder unos kilitos y para meterse en el... Lo mandó a hacer dieta, el señor Pepe López lo mandó a hacer dieta al señor Padilla. No, 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 yo no le mandé a hacer dieta. Yo digo lo que veo. A perder unos kilitos al señor Padilla. A perder unos kilitos. Tienes otro que está como que unos kilitos más al señor que jueguen en laucas, que se comió el penal. Pero es imposible, o sea, se ha intentado de todo. Me acuerdo que en Barcelona le pusieron dieta estricta a JJ Cifuente. Y no. Y no se pudo, no pudo, y es la contextura de él, o sea, ya no se puede. Solo no puede, dice. Yo también, dice la productora, se siente identificada, dice. Pero bueno, la productora está bien como está. Es joven todavía. Ay, siempre les ofrecemos a ustedes una foto con la productora, pero hasta ahora no le atinan al marcador. Es más, la misma productora le tocó hacerse un selfie porque ella le atinó al marcador. No es culpa de nosotros. Es su primera chamba, es por si acaso. Sí, por eso a veces ven como nos están ahí moviendo las cámaras, es nuestra productora. Lo hace con todo el cariño para todos ustedes. Pero bueno, amigos, comenten, ¿quién creen ustedes que va a ganar la final entre Liga de Quito e Independiente del Valle? Y sobre todo, si se animan, en el próximo programa pedimos marcadores, autores de los goles y el premio será una entrada para la revancha. ¿Para la final? Sí, sí, para la final, final. Ah, me acordé de algo. ¿Quién? Lo que le estaba diciendo a usted, de que los señores del Barcelona festejaron el gol del Cumbaya. Tenemos las imágenes, ¿verdad? ¿Producción puede ponerla, por favor? Pero vea, eso es celebrar como un gol propio, ¿no? ¿Y qué? ¿Está mal? No, yo digo nomás, o sea, está... Pero si pasa un gol que le favorece a mi equipo, lo celebro, pues. ¿Pero por qué me aguantarme a que otro equipo me haga los deberes? Digo, 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 digo. No, le estaba haciendo a otro equipo los deberes, no le hizo. Ahí está, no le hizo. ¿Por qué tampoco Barcelona hizo los deberes? No, Barcelona ganó, pues. Pero antes tenía que ganar, los partidos que tenía que ganar no ganó. Porque estaba primero en la tabla. Pero a ver, las cosas... Dejémonos de hipocresías. Las cosas estaban así. Si el Cumbaya ganaba, el Barcelona llegaba igual a la última fecha casi sin posibilidades. A esperar a otro milagrito. Pero igual si quieren aferrarse a eso, déjenles que sean felices con lo que sean. Usted que esté en la final sufre más que los que quedaron sin final. No, no, yo me río, la verdad. No, señor, usted se encanta el sufrimiento. De aquí estoy esperando a lo que... Y eso que dice que lo importante es sonreír, mi bea amarga. Si es que queda campeón en la liga, estoy seguro de que Barcelona no se va a poner una estrellita negra invicta. Va a tener que celebrar en el año. Ya, ya me están matando las heridas. Quique Carrera dice, señor López, descanse para la final de mañana. Mañana es la final del equipo A contra el equipo B. Equipo B, tu papá. Vinicio López, Barcelona es como el equipo B, necesita de ellos, L. Del Cumbayá no más. Bueno, en fin, les recuerdo, mañana es la final, equipo A, equipo B. En diciembre es la final, liga independiente, todo finales. Les estaremos dando detalles de las dos. De todo vamos a tener aquí en... Ya saben, piensen bien, resultado y autores de los goles de la primera final. Para que se ganen esa entrada. Y se gana boleto para la segunda final. Para la final en Casablanca, así que... Así es. Ustedes tienen ya todo, el señor Pepe López se ha comprometido en frente de todos ustedes de que van a tener esa entrada, así que vaya pensando, los goles y el marcador, ¿verdad? Así es, goles, goles y marcador exacto. Bueno, la productora dice que ya nos tenemos que ir justo cuando estábamos entrando en calor. Así es. Mañana fría, pero bueno, les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Recuerden que en la redacción tenemos todos los días a las 12 temas variaditos, de lo más bonito, de lo más grosero, de todo tenemos aquí. Somos como funditas de Navidad, somos como funditas de caramelos, bien surtiditos. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, me despido, Paquito, despídase también. Muchas gracias siempre, un gusto, un placer poder estar con ustedes y recuerden que al final lo importante es que la liga es finalista. Digo, que es sonreír. Sí, vivemos.